15 minutos, yo estaba ahí, carajo, no ha querido otra puerta del chofer de mierda y vas a ser acá, pendeja, hija de puta no, no, se ve la mierda, porque no ha sido 15 minutos y yo veo acá, puta lindo, le pones 15 minutos en tu descargo, ¿qué piensas que hay unos un huevo? ¿qué piensas? ¿qué pasa eso, eh? está listura voy a llenar lo mismo 15 minutos porque yo, yo he venido y el reloj era 6.45 ¿el reloj qué? yo estaba afuera yo estaba afuera para Arequipa, para mañana no, para hoy día no haz tu descargo no, para hoy día no hay por ti, no hay igual le vas a poner si, si no, es pero yo estaba afuera se, si , no hay 6 y 40, no me quiero recibir.